De chica en chica, de chica en chica Pretendo no acordarme de tu amor De chica en chica, de chica en chica Intento conseguir algo mejor ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú me quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? Y yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me fijé yo en ti? Ah, claro que sí